hola a todos cómo están mi nombre es david caro y les doy la bienvenida a mi canal nuevamente para los que están llegando por primera vez o ya han visto y no se han suscrito te animo a que puedas hacerlo que esto es una forma de apoyar el canal también se pueden suscribir a instagram en david caro o tiktok david caro también el tema que vamos a trabajar el día de hoy es construir mi vida de la banda living fit evan kraft así que vamos a iniciar bueno la primera parte del intro la primera estrofa nosotros no entramos en la siguiente estrofa nosotros entramos las notas son sol sol cuatro tiempos sería traste tres cuerda de mí y digamos el siguiente el siguiente compás de cuatro tiempos en do que sería traste tres en cuerda de la hacemos sí que se la arreglaríamos nosotros como bajistas que serían traste dos en cuerda de la también cuatro tiempos después dos cuatro tiempos en cuerda de la y entraríamos a un coro este coro sería las notas del coro serían dos en atrás de tres en cuerda de la cuatro tiempos tendríamos la sería traste cinco en cuerda de mí tendríamos sol que sería traste tres en cuerda de mí también cuatro tiempos un compás de cuatro tiempos y tendríamos mi que también es puede ser al aire puedes hacerlo en traste siete como quieras si es en traste siete cuerda de la mí al aire bien cuatro tiempos un compás de cuatro tiempos esto se repite dos veces el coro y hay una parte para entrar otra vez para entrar otra vez a la estrofa que es un do que son dos tiempos de cuatro cuartos bien aquí sería traste tres cuerda de tres cuerda de dos tres cuatro la dos tres cuatro sol dos tres cuatro y mi dos tres cuatro dos tres cuatro y se repite tenemos la estrofa se repite en la diferencia de la segunda estrofa que repetimos si cuando vuelve otra vez la estrofa es que estamos en el sol bien tres cuatro dos tres en el cuarto tiempo bajaste sí que es el arreglo que hace el bajista si bajaste sí que sería traste catorce en cuerda de la y aquí cuentas un dos tres cuatro y qué es esto un dos tres está este sí saltas al cuarto tiempo ese compás a este sol que sería traste diez cuerda de la y terminas en este do o en este do como quieres no hay ninguna ley ni yo que lo hagas en este do o en este do si es este do no te lo he dicho que sería traste ocho cuerda de mí y esto se repite una vez más vuelve y se repite la estrofa la estrofa estás haciendo tranquilamente otra vez lo mismo pero ya entra más grueso haces este sí y este es este do lo mismo 2 3 y sol 2 3 4 2 bajamos a este sí 2 3 sol 2 3 o 3 sol 2 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 2 3 bajamos al sí o 3 y ya nos quedamos al coro que ya les había dicho y ahí viene un interludio donde las primeras 8 8 compases están sin nada digamos está muy caído ya empieza a subir un un poquito y tampoco entramos entramos más adelante con las siguientes notas do que será traste tres cuerda de la cuatro tiempos re traste cinco cuerda de la cuatro tiempos mi traste siete cuerda de la cuatro tiempos si traste dos cuatro tiempos en cuerda de la y esto se repite van dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro mi dos tres cuatro cinco tres cuatro y esto va subiendo la parte final que se va el coro hay un cambio armónico que quiero explicárselos bien tenemos un sol normal perdón tenemos un do en el coro tenemos el la cuatro tiempos también pero aquí en lugar de irnos a este sol vamos a cambiar a ir al re genera esa tensión ese quinto entonces estamos do cuatro tiempos la cuatro tiempos re cuatro tiempos que será traste cinco cuerda de la y hacemos el mi sea al aire o traste siete como tú quieras se repite otra vez el coro y ese coro se repite otra vez el coro pero en esta vez esas dos veces que la armonía está tocando en el coro si se quedamos nos quedamos en el re tom dos tres cuatro la dos tres cuatro re dos tres cuatro mi dos tres cuatro y se repite do tres la dos tres cuatro re dos tres cuatro mi tres cuatro ahí repito esta parte del coro la primera vez que se repite hacemos do la re mi do la sol mi la segunda vez que se repite todo el coro esas dos partes ahí si se mantiene do la re mi do la re mi y ahí caemos otra vez al puente perdón ni siquiera caemos seguimos arriba con el puente el do re mi si así subiendo 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 y cae alto estas serían las notas de este lindo tema del divino así que espero sea de mucha bendición para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad no olvides suscribirte no olvides compartir y también hay clases hay algunos cupos no quedan muchos pero de pronto quieras alguno así que no dudes en escribirme y pedir información nos vemos en una próxima bendiciones chau 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 chau